No jodas esto, ya ves Esto lo vive re ojo wey, te odio De nuevo, el leonés imagínense Tiene un huevo de skins Oh Y gente, por fin la gruta Está bajando de nivel de agua Gente, volvemos a ver a Brutus Gente Ya he visto, me he spoileado porque ni bien entré a Twitter Me salió pero no lo vi bien Bien a fondo, se van a venir Al parecer dos nuevos palitos Y sabes que es lo peor O lo mejor Es que la marmota cada vez está más tilteada Literalmente acabo de ver un Twitter Diciendo me te odio de nuevo No he visto mucho porque es que no quería Espoilearme, pero ahora mismo Vamos a reaccionar a todo lo nuevo que se va a venir Y esto seguro lo subo ahí mismo, no va a haber Mucha edición, se viene nuevo palito Nuevos palitos, por cierto gente Miren el lobby, ojo Para la gente que no conocía el lobby, acá les dejo un clip Gente Vamos Es Halloween No, esta canción no la hay Ok, nada Pero para que sepan que en octubre nos estamos vistiendo Distinto Es el mes del terror y la diversión Pa Oh Ahí estamos Hemos cambiado de skin Solo por este mes de octubre Y por supuesto también de la transición hermosa Primero lo primero Antes de ver el Tweet de la marmota Vamos a ver primero lo que viene Ahorita si voy a reaccionar bien Mira esa transición Papá Acá estamos en el Twitter de Hypes Que este men nunca falla Y vamos a pasarnos Hacia atrás A ver lo que viene Porque todo esto Lo que vamos a ver hoy Va a venir recién No es que haya salido Va a venir Así que ustedes tranquilos Vamos a jugar con esos skins eventualmente Pero hoy no está Hoy en día no está Hoy 12 de octubre de 2021 No está Lo vuelvo a recalcar Pero va a venir Es que esto ya es segurísimo Así que vamos a ver primero Desde lo primero Primero lo primero El R de combate y las SMG Volverán mañana O sea hoy Bueno Refer a friend Ah O sea es que tú invitas a un amigo Y ese amigo por ti juega a Fortnite Te van a regalar un skin Ok Acá Variantes de cosméticos Al parecer son nuevas dicen Bueno tenemos acá varias Tenemos nuevas del estilo este Que No me acuerdo como se llamaba el estilo Pero ya Yo tengo un par de estas De hecho tengo el pico Que ese pico si es bastante codiciado De hecho puedo entrar al juego Para mostrarles Y lo vean más a fondo Vamos a entrar al juego Y bueno un gato Masked Mercenary Mercenario Enmascarado O sea ya me encima es un gato Y bueno el fish stick Que ahorita lo vamos a ver más a fondo Porque tiene variantes Y ahora Quiero verlo in game Porque este men también sube in game Luego ver combos Algún día veremos el combo cejo No jodas y esto Es un hombre en pijamas Con una máscara del palito O literal es el palito Porque A ver Ya ves Hay variantes Es que esto va a estar buenísima Creo que he visto un video O por lo menos que existe un video Esto también está de puta madre Pero nada supera el palito Nuevo Acá Tiene video Acá está No lo he subido a youtube Porque puta se ve un asco acá Bueno ¿Es el palito o es una máscara? Espera ¿Es la misma skin? Ah no Ah Es la misma skin La del gato Y la del palito Si es una máscara Oh literal Yo voy a estar así Si es que llegamos a la meta De subsmen Me voy a comprar Un outfit Y bueno Acá está lo que les dije Es un palito de goma Prácticamente como Como los ositos de goma Esto que se comen Nice Ah también hay versión chica What? No Esto me está gustando más Porque mira todas las variedades El palito igual está de puta madre Siempre es bienvenido Un nuevo palito Un palito de goma Más que nunca también O sea Cuando juega este va a dar hambre Pero este skin Mira todas las variantes que tiene Tiene un palito Un gato Ahí está Chuy también Ahí está Kanda Ah Tiene para la ropa también No Este skin va a ser súper vendida Es muy similar A las skins últimas Que están sacando Que reaccionan a A envoltorios y así Esto ya tiene un huevo de cosas Pero cuánto estará Es la pregunta A ver El palito va a estar 1200 Si Esto también va a estar 1200 Es azul Lo va a estar 1200 1500 mínimo Dice Yo también pensaría 1500 Pero parece que no Porque es azul Las azules cuestan 1200 Así que nada Yo escogería por el mejor valor Por el value Este skin Así que me dicen ahorita Tienes 1200 de pavos ¿En qué te lo gastas? En el palito gominola En el palito goma O En la skin Que tiene varias máscaras Entre ellas el palito El bananín El oso Encima te puedes cambiar El atuendo Cambiar de color Yo escogí esta Obviamente No soy pendejo Pero obviamente Como tengo más de 1200 Me voy a comprar ambas Let's fucking go Y la marmota Gente así es La marmota Vi que me titeó ¿Ya ves? Esto lo vi de reojo Te odio De nuevo Bueno vamos a retitearlo Y hay que poner un XD Pero esto ya da pena Ya esto ya no es Ya no va a ser gracioso Tienen que darle un estilo A la marmota De los agentes de Epic Tienen que darle uno Pero bueno Y como lo digo O sea El palito ya no es solo un skin El palito es un personaje Al igual que Yonesi El Yonesi imagínense Tiene un huevo de skins Oh Oh ¿Qué? Ojito 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 Esto entonces lo que les dije Fue real Porque hace días vi Y lo mencioné nada más La skin del Skull Trooper Iba a tener un estilo Exclusivo Solo para la gente Que compró el año pasado O antes del año pasado La skin del Skull Trooper Yo la compré En el 2019 No La compré en el 2018 Es el estilo dorado Ok Han dado una variante Al sus Las ranas azules Ok Yo prefiero las verdes La verdad Pero bueno Un huelecito Oh no Por si acaso El palito está en la tienda Y poco más gente Ya hemos visto El titulo de la mamota Han visto Las cosas que se vienen Especialmente esto Es lo más hermoso Es que la cara de idiota Que tiene weón Así voy a estar yo weón O sea Es que la máscara La máscara Es así Mira voy a meter a Amazon ¿Se acuerdan no? O sea Esto lo vimos en vivo De hecho hay un video No llegamos a la meta de likes Pero dije Que no necesariamente Tiene que ser solo meta de likes Sino también subs Acá en Twitch Estamos más cerca De llegar a los 600 subs Que llegar a la meta de likes En ese video En este video Es que esa meta GG es Jugamos con el poder rotísimo Del carne Y empezamos a ver trajes ¿No? Acá está weón Así de idiota Me voy a ver O sea Igual que este skin Voy a estar yo weón Si es que llegamos a la meta Mira No sé Cómo voy a ver En serio Porque tiene dos huecos Y encima están apuntando A diversos lados Pero bueno No va a ser para siempre Tampoco va a ser una vez ¿Qué más? ¿Y esto qué es? Smart build mode ¿Qué? Oh O sea Si es que tú Das click A esto Se te construye un cubo Con tu techo y todo Ojito Mira Te construyes algo de dos pisos de una Para la gente nueva Y esto ya lo habíamos visto Este ya había visto antes que iba a venir Tenemos la skin Del plan de Midas Reactiva Y gente Por fin La gruta Está bajando De nivel de agua Gente Volvemos a ver a Brutus El cubo El bati ¿Qué más? Hay varias cosas nuevas ¿Eh? Ya andamos Se agradece los dos mesazos 155 101 486 35 Código Sejo En la tienda Hablando del código Sejo Gente Actualizamos también El spam Gente Como siempre Les recuerdo Tener un creador Ahí en la tienda No cometan el mismo error No cometan el mismo error que yo No, no le he puesto el código No ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bastante mal Hice el igual que has Te lo quito Usas el código Sejo Con C y 3 Al inicio Sejo Si Trijos Es Sejo XC3 Ey Es Sejo XC Joe I'm Sasha Gray If you don't know Sejo 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 Aparte de llevarte mi corazón Podría salir En uno de mis videos Thank you Wow Ahí está gente Usen cualquier código Pero usen alguno Esto es lo que va a ser gratis Y estaba de puta madre O sea Siempre cosas gratis Se reciben No hay que criticar Acaba yo Regalado No se le mire a los dientes Si es que no saben De dónde viene esa Esa frase Ese refrán Es porque ¿Saben por qué? Porque cuando le miras Los dientes al caballo Puedes saber su edad Entonces Para que los que no sepan Entonces tú Cuando te regalan un caballo No le vas a ver su edad Pues cuando vas a decir Puta está viejo No te lo acepto Así que te lo regalan No mires sus putos dientes Entonces lo mismo acá Te están regalando esto Esto está de puta madre Pero hay cosas que la gente Igual se queja Diciendo que están feos Cuando son gratis Te están dando gratis Perro Tranquilo Y bueno Van a venir unas más skins Uy ya está Hablando Oh mira Han puesto esto también ¿Qué planeta Se acerca más a la tierra? Mercurio Venus Mar Ah o sea Va a haber como un La gente va a poder responder Preguntas De bots O algo así Y luego dice Esto da pistas De que va a volver Tilted Towers Va a haber Mención a Mario Kart Years of War Y más Ok Ok Algún día espero ver lo mismo Con Crash Maldita sea Dice ahora Los challenges diarios Han aumentado de 30.000 a 45.000 La experiencia Nice H. Caramelo Afectiva Y antes de ir Me acaba de publicar un TikTok Mi chat Miren, miren Mi chat cuando muestro Mi versión VTuber chica Hola chicos ¿Cómo están? Oye ¿Cómo que mis ojos? Y que está bonita No fuegas Nos vemos En una siguiente ocasión Gente Bueno En realidad conmigo Hasta mañana Pero consejita hubo Hasta nunca Ahí sí se ponen a llorar Y ahora toda la gente Y se agita Y se agita Ahí está ¿Ves? Era que lo disfruten Mientras podían Pero bueno Volverá algún día Cuando esté renovada Y toda la cosa Yo les avisaré Por cierto Voy a comenzar A subir shorts También a mi canal de cejo Los mejores voy a subir A mi canal de cejo Así que nada Gente ya lo saben Todo esto es lo que se viene Seguramente viene Lo mejor De hecho Aún no está revelado O sea Las cosas dentro del juego Ahorita hemos visto Más cosméticos Hemos visto algunas cosas Que ya están volviendo Por ejemplo Ese AR de combate Que no tengo mucha idea De qué va Pero lo más importante Que es Supongo que van a meter Un modo de juego O van a meter nuevas cosas Al Battle Royale Por ejemplo El año pasado Lo que hicieron ¿Se acuerdan? Que cuando te mataban Convertías en fantasma Hay que esperar Ya estamos casi A mitad del mes Así que Yo supongo que La próxima semana Ya va a estar Así que nada Ya lo saben Cuando vengan los palitos Y que eso se lo compran Ahí sí estaría bueno Que usen mi código Porque es un palito Carajo Acá les dejo Los últimos videos De Fortnite Si es que no los han visto Están potentes La skin de Naruto Voy a hacer algo Con Naruto Ya se los voy diciendo Aunque no venga La maldita skin Porque eso no se puede Quedar así No se puede quedar así De veras Así que Ahí les dejo Los últimos videos Si es que no los han chequeado Para que tengan más contexto Con todo lo que estoy hablando Así que se cuiden Soy Sejo Y me voy A la mierda Chau Thank you